Sin Sentidos del Corona ¿Son diecisiete con ochenta? ¿Cuánto? ¡ Diecisiete con ochenta! Oiga, pero póngase la máscara ¿Qué? ¿Qué le digo que se ponga la máscara? ¡Epa, Nacho! ¿Cómo va la cosa? Va bastante bien, lento pero seguro ¿Y tú? Igual, igual Elvis, hermano ¿Cuánto tiempo sin verte, hombre? Dame un abrazo Pulano, por favor, ni te acerques, ni me toques Nada de abrazos, ni de quitarse la mascarilla, por favor Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos a sentarnos en este banco Y hablamos con la mascarilla puesta Y lo más separado que podamos, compadre No hay que estar tocando a la gente Más vale prevenir, ¿ok? Oye, ¿tú crees que ya nos vieron? ¿Qué va? Si esta gente ni con microscopio Oiga, muchacho ¿Ustedes allí? Metro y medio de distancia, por favor Pero, oficial, si nosotros estamos casados Dormimos en la misma cama Oiga, le dije que metro y medio, señor ¿Usted qué le pasa? ¿No se ha enterado que estamos en pandemia? Como si acerque un centímetro, le doy un toletazo Toletazo, toletazo, toletazo ¡No!